Volaste y no sé dónde y no seguí tus huellas Te marchaste en silencio sin una explicación Dejaste un vacío perdido en el olvido Un hombre noble y bueno que solo en ti confió Dejaste en mi pecho una herida tan grande Que aunque quisiera odiarte no lo puedo lograr En mi noche de insomnio te anhelo a cada instante Y guardo la esperanza que un día volverás Música Si vuelves a mi lado de nuevo arrepentida Te juro por mi vida ni un reproche tendrás Al irte te llevaste gran parte de mi vida Por eso es que esta herida solo tú sanarás Dejaste en mi pecho una herida tan grande Que aunque quisiera odiarte no lo puedo lograr En mi noche de insomnio te anhelo a cada instante Y guardo la esperanza que un día volverás Música En mi noche de insomnio te anhelo a cada instante En mi noche de insomnio te anhelo a cada instante Música